Está la gobernación departamental luego de que se aprobara el proyecto de ordenanza que contempla llevar agua potable y saneamiento básico para ejecutarse con recursos del Sistema General de Participación que vienen con destino específico. Así lo indicó el Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Delford Buckman. Y eso es positivo porque son los proyectos que son en materia de agua potable y saneamiento básico, son proyectos que vienen del Sistema General de Participación con destinación específica y lo que buscamos es a través de nuestro plan de desarrollo todos esos recursos invertirlos en la zona rural como lo prometió nuestro señor gobernador y eso es lo que buscamos para la comunidad Raizal. Pues vamos a buscar mejorar la continuidad del servicio, vamos a buscar mejorar la presión y las obras en cuanto a las tuberías y todo eso, ya tenemos unos proyectos en ejecución. Por otro lado, el proyecto por medio de la cual se le otorgan facultades al gobernador del departamento para que se adicionara a la ordenanza 015 en 2019, por lo cual se autoriza al gobernador la adopción de los porcentajes a subsidiar a los estratos 1, 2 y 3 y los factores de contribución para los estratos 5 y 6 y usos comerciales e industrial de los servicios públicos de alcantarillado y aseo, no fue aprobado debido a los porcentajes establecidos en la norma en materia de aseo, para lo cual se realizarán los ajustes pertinentes y será nuevamente presentado en las próximas sesiones.